Comunidad, bienvenidos de nuevo al Rincón de los Dados Mágicos, los saluda José Antonio y estamos haciendo un video muy especial promocionando unos juegos de un amigo que se llama Luis Cortés él es el diseñador de Adigma Yadidoku, unos juegos muy buenos amigos, abajito les voy a poner unos links para que vayan a ver las reseñas y vean que tal está el juego, pues bien, él va a estar promocionando en la Ciudad de México sus juegos, va a estar de gira así es que es una cordial invitación para ustedes si van a ir de vacaciones este mes de noviembre o diciembre a la Ciudad de México los invitamos a que vayan a alguna de las tiendas que van a estar participando en estos eventos las cuales van a tener por ahí unos torneitos, premios, regalos, sorpresas así es que los invitamos a que vayan y participen va a estar muy divertido, vayan a jugar algún juego de mesa, participen jugando Adigma o jugando Adidoku y verán que está muy divertido, así es que vayan, participen y ahí está la invitación amigos saludos a todos